Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6896 del Samán de la Suerte para hoy miércoles 22 de junio. Estamos en presencia de los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte, muy atentos. El número ganador es el 9, 3, 4, 1, 93, 41.